Llegó, llegó, llegó. Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo estás? A ver, mujeres hermosas, mujeres bellas, mujeres divinas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar el título de la obra. Es el día número 36 del reto de 45 días. Llevamos 35. Ay, Dios mío. Esperate un momentito, esperate un momentito. Llevamos, llevamos, espera un momento, llevamos 36 días. ¿Por qué no me sale esto? No sé si estoy en vivo. Quisiera saber si estoy en vivo. Maribel, ¿está en vivo? Sí, yo creo que usted está en vivo. Ok, entonces, si yo estoy en vivo y en directo, tengo que ir directo al gran. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, muchachas? A ver, mujeres, usted es la mujer del futuro. Usted lo tiene que creer y Dios le dio la visión para que usted tenga un futuro mejor al de hoy. ¿Usted quiere vida o muerte? A ver, ¿usted qué quiere? ¿Vida o muerte? Dígame, pues. A ver, depresión, resentimiento. ¿Usted sabe dónde la lleva la depresión? La depresión la lleva a la muerte. Muchachas, se me perdió. ¿Dónde está el WhatsApp? ¿Usted quiere seguir con esa depresión? ¿Usted quiere seguir en la muerte? A ver, María Patricia. María Patricia. Marta. ¿Dónde estamos, mujeres? A ver, ¿quiénes están por acá? Si me pueden decir. Hola. Hay unas que me dicen, Maribel, usted a mí no me saluda nunca y yo veo todos sus programas. Sí, mi amor, pero es que usted no me pone el nombre. Usted no me dice. Hola, soy Alejandra, soy Joana, soy Patricia, soy Laura. Ahora ya llegó Ana María, ya llegó Ana Delia, Sotomayor García. Entonces yo le digo, hola. Hola, ¿cómo estás, Ana Delia, Sotomayor García? Pero es que ya ella llegó y me dijo hola. Pero es que usted, Alejandra, no me pone hola. Entonces yo no la puedo saludar porque yo no sé quién está ahí. Ese es el pero. Ese es el problema. Bueno, entonces la pregunta que yo te quiero hacer hoy y que quiero... Ah, bueno, ya encontré el WhatsApp. Ya, 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 ya. Ahora, denme un segundo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿Tú quieres visualizarte en el futuro con esa depresión que tienes, con esa ansiedad, con esa angustia, con ese resentimiento, con ese rencor, con esa represión, con ese reproche, con esa culpa? ¿O quieres vivir en el amor, en la paz, en el ánimo? ¿En dónde? ¿En dónde quieres vivir? Entonces, vamos a tener que utilizar una herramienta que se llama visualización cuántica. ¿Usted quiere aprender a visualizar? ¡Yo! ¿Quién quiere aprender a visualizar? Vamos a empezar con preguntas. ¿Quién? ¿Quién quiere aprender a visualizar? ¿Quién quiere aprender a visualizar? Entonces, yo me pongo una muñequita. ¿Dónde están las muñecas que tienen, que alzan la mano? Yo quiero alzar la mano. ¿Yo? ¿Dónde están las muñecas que alzan la mano? ¿Dónde están las muñecas que alzan la mano? ¡Ay! ¿Dónde están las muñecas que alzan la mano? Yo quiero aprender, yo, 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 yo. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Ya. Yo quiero. Ah, bueno, pero terminé con mía, ¿no? Yo. Yo quiero aprender a reprogramar mi mente. Yo quiero, yo quiero aprender a reprogramar mi mente. Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer una metamorfosis en mi vida. Y me gusta esa palabra. Hoy estuve trabajando con Luisa en la mañana y me gusta esa palabra. Una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Eso, Anadelia, yo bravo, me gusta. Yo quiero, yo, yo quiero hacer una metamorfosis, metamorfosis en mi vida. ¿Qué? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Y estoy hablando así porque estoy escribiendo y como estoy hablando y escribiendo, entonces hablo así toda rara. Es por eso. Hablo raro, pero no importa. Lo importante es que lo entienda. Yo quiero utilizar una herramienta. ¿Y cómo se llama la herramienta que vamos a utilizar para hacer una reprogramación cuántica? ¿Cómo se llama la herramienta que vamos a utilizar para hacer una reprogramación cuántica? Se llama visualización cuántica. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces, yo sé que en este momento soy un gusano. ¿Y por qué un gusano? Hablando de una metamorfosis, porque el cerebro entiende por metáforas. ¿Ustedes están viendo el espejo? ¿Ustedes están viendo el espejo? Me dicen, sí, no, no vemos nada. ¿Vemos la imagen? ¿La ven o no la ven? Ok. Entonces, el cerebro entiende por metáforas. El cerebro entiende por ejemplos. El cerebro entiende por historias, por chismes y por todo lo demás. Entonces, el cerebro entiende. Si yo le digo a usted que una mariposa es linda, hermosa, bella y vuela como hermosísima, preciosa. Ese es el futuro del gusano. Ese es el futuro del gusano. El futuro del gusano es una mariposa. Y nosotras también tenemos... Ah, sí se ve. Listo, perfecto. Eso es lo que quiero ver, que lo veamos. Yo quiero que veamos este proceso. Este proceso es muy importante que nosotros lo podamos ver. Nosotros necesitamos entender que en este momento nos estamos arrastrando en la vida del resentimiento, en la vida del rencor, en la vida de la resistencia, en la vida de la represión, en la vida de la depresión. Nos estamos arrastrando en la vida de la depresión, en la vida de... Ayer, todas las mujeres que estamos en el grupo tenemos un problema. Aquí no hay una que diga, yo... No, mi amor, aquí todas tenemos un problema. Incomún. Y se llama la depresión. Esto es para gente deprimida, para gente ansiosa, para gente con problemas. Este programa no es para gente que ya es feliz, porque ya ellos están en otras esferas. Pero nosotros estamos haciendo un proceso de transformación, de metamorfosis, de renovación, de reprogramación. Y estamos reprogramando el ADN cuántico. Entonces, me pueden escribir ahí. Metamorfosis. Eso lo tengo que escribir ahorita, pero por ahora lo voy a escribir. Meta, mor... Lo voy a escribir con mayúscula para que me quede grande. Con mayúscula. María Inegra, mayúscula. Metamorfosis es igual a transformación, es igual a renovación, es igual a reprogramación, es igual a transmutación. ¿Ok? Hasta ahí, por favor, me escriban eso, muchachas. Esto es muy importante lo que estamos haciendo. Nos estamos educando, porque la ignorancia es más cara que la educación. Usted, por ignorancia, puede morirse de depresión, ir al suicidio, ha aumentado a una tasa de 18% al 33% de que se suicidan, se cortan las venas, se ahorcan por estar en depresión. Muchachas, ¡ojo, ojo, ojo! ¿Qué es eso? ¡Párese, levántese! ¡Párese! ¡Ay, muchachas! Muchachas, mucho cuidado. Ok. Marimelta, es que has dicho tantas cosas que mi pobre mentecita no entiende. Usted tranquila, mi amor, que estamos repitiendo todos los días la misma historia, la misma historia, para que luego podamos entender cómo funcionan esas palabras. Porque a veces no entendemos la mente de nosotros como está en estado de depresión, de desánimo, de desánimo, desesperación, desolación, depresión. Está en un área que no tiene por ningún lado la mente de Dios, está en ella. Ella ya se olvidó de que Dios existe. Ella piensa que Dios no la quiere. Ella piensa que ella es desdichada y que no, no veo su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No veo. Explícame que cuando dices no veo, metamorfosis es igual a transformación. Ok, perfecto. Me gusta que escribas eso. Muchachas, es muy importante que ustedes lo escriban. Eso mismo que yo escribí, vuélvanlo a escribir. Porque así se aprende. Ustedes al momento de escribir, activan todo el sistema nervioso. Porque ustedes tienen que mover todo su sistema motor. Y aprende. Ok. Angustia. Perfecto. Exacto. Angustia es lo mismo. Bueno, entonces, esas son unas, esas son conductas que nosotros tenemos, conductas de desánimo, conductas de depresión. Ayer entraron más de una mujer ahí a decir, yo tengo depresión y a mí me da pena decir que tengo depresión. Lo que pasa es que no contamos que tenemos depresión. Lo que pasa es que eso no se lo contamos a todo el mundo de que sufrimos de desánimo. Eso no lo contamos. Entonces, ¿cómo hago yo que soy un gusano arrastrado, que estoy en el perfecto infierno, porque estar en depresión, tener rencor, ser reprochable, tener represión, tener resentimiento, tener rabia. O sea, eso es vivir en el infierno. Nosotros a veces creemos que el infierno es irse por allá donde a uno lo queman y que le echan juego así. No, mi amor, no. Son conductas que aprendimos y que son heredadas y que entonces nosotros estamos aquí en esta tierra para hacer una transformación, para hacer una renovación, para hacer un cambio, para hacer una metamorfosis. Metamorfosis significa hacer una transformación, es convertir una cosa en la otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Convertir la depresión en una actitud de amor. La rabia en una actitud de calma. El afán en una actitud de serenidad. Y transformar. Es un negativo que ya tienes con lo que has vivido por 80, por 25 años de miedo, de desconsuelo. Lo vamos a transmutar. Le vamos a hacer una metamorfosis. ¿Por qué es metamorfosis? Porque sigue siendo la misma Isabel transformándose de oruga a mariposa. Porque es la misma Isabel que se está transmutando de mujer miedosa a mujer valiente. Y esa mujer valiente es la mujer del futuro. Exactamente. Mira que tu entendimiento, Anadelia, va cambiando. Ya dices, quiero transformarme, quiero renovarme, quiero hacer una metamorfosis, quiero hacer un cambio en mi vida. Y yo lo puedo en Cristo que todo me favorece. Yo lo puedo, yo, yo lo puedo en Cristo que me favorece. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Bueno. Maribel, pero y bueno, y entonces, ¿cómo vamos haciendo el cambio? ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Esa frase me gusta. Eso es una oración espectacular. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. ¿Alguien? ¿Dónde está esa oración? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Todo lo puedo. En Filipenses. Ay, mira qué hermosura. Mira, aquí está. Copy, 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 paste. Ahí está. Ahí está, ahí está el versículo. Está en Filipenses. Y esperen un momentico que es que esto se vamos a, estamos uniendo neuronas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que se lo aprendan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí. Ahí va para el grupo de WhatsApp. Listo. Ahí lo tienen. Chicas, muy buenos días. Pongámonos en oración al señor Marco Gil. Es el papá de Cindy. Está hospitalizado por tema del corazón. Un abrazo. Recuerde que aquí oramos por todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que el papá de Cindy, que se llama Marco Gil, pueda salir bien de su operación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ese está muy lindo? Bueno. Marimelda, es que usted junta muchas cosas. Y entonces usted junta tantas cosas y a veces no lo entiendo. Estás juntando la metamorfosis de una mariposa. Estás juntando las conductas humanas como la depresión. Estás juntando a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás juntando la visualización cuántica. Marimelda, usted me puede explicar más despacio ese proceso. Usted me puede explicar más fácil. Listo. Yo lo hago. Vamos a explicarlo más fácil. Ok. ¿Quiere que le haga un dibujito? Sí. ¿Quiere que le haga un dibujito? Bueno, vamos a dibujar. Saquen los cuadernos, los lapiceros, los cuadernos, perdón, el lapicero, el cuaderno, y vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacerlo hoy. A ver qué nos sale de acá. Entonces, ¿qué día es hoy? Día número. Se me olvidó el número. Muchachas, ¿qué número es hoy? ¿Qué número es hoy? ¿Qué número es hoy? Ay, estoy como despeinada. O me peno o aprendo visualización cuántica. ¿Qué quiere? No, no se preocupe que usted es bella como está, mi amor. A partir de los 50 voy a embellecer, es mi alma, porque mi físico ya es lo que es. Y lo acepto y lo quiero. ¿Ok? Ya me estoy preocupando, es por mi alma, embellecer mi alma. Ya después de los 50 ya embellecemos el alma. ¡36! Listo, embellezca el alma, mi amor. Después de los 30 embellecer el alma. Eso. ¿Qué estamos haciendo? Embelleciendo el alma. Ok. Anadelia. Listo. Día número 36. Perfecto. ¿Cuál es el título de la obra? Entonces, visualización. Eso me gusta, me gusta, porque tenemos que aprender a expresarnos. Visualizando a la mujer del futuro que hay en mí. Óigame, esa me gustó. Visualizando, visualizando a la mujer del futuro que hay en mí. Yes, me gusta esta, me gustó, me gustó. Esa frase me gustó. Visualizando. Se ve muy bien mi interior. Claro, mi amor. Es que yo no necesito maquillaje. ¿Para qué maquillaje? Si yo soy hermosa, divina, preciosa. Hermosísima. De 60, divina. De 70, hermosa. De 80, preciosa. De 90, gloria a Dios. De 100, un regalo. Me gané. Me gané la victoria en esta tierra. ¡Bravo! Exactamente. Visualización en mi vida para ser la mujer del futuro que hay en mí. En cada una de nosotras hay una mujer del futuro. Una mujer que no necesita esconderse dentro del maquillaje, dentro de tantas cosas, porque nosotras estamos embelleciendo el alma. Y cuando uno embellece el alma, sus células se regeneran. ¿Y qué estamos utilizando? Estamos utilizando un proceso que se llama la visualización cuántica. Se realiza mediante... Se realiza mediante... Ok. Vamos a ver. Esperen un momentico que es que yo... A mí me gusta dibujar. Visualización. La visualización creativa es un proceso cognitivo. Mira qué hermosura. Mira qué hermosura. Me gusta esto. Me gusta esto. Me voy a hacer un dibujo que voy a ver por acá. Ustedes pueden hacer un dibujo de una... Visualizar. Vi... Sua... Lizar. Yo voy a hacer un dibujo de visualización. Entonces me voy a visualizar. Me voy a visualizar acá. Exactamente. Y entonces voy a hacerme un dibujo en mi mente. Y voy a hacer un dibujito. Voy a hacer... Me voy a imaginar un lindo pajarito. Ustedes pueden imaginarse lo que quieran. Ayer habíamos hecho un proceso de un limón. Hoy me voy a imaginar un lindo pajarito. Y ese pajarito está en unas ramas. Y me estoy imaginando que ese pajarito va a salir a volar. Ese pajarito lo voy a sacar de mi mente y lo voy a poner a volar. Volar. Eh, tan hermoso, tan hermoso, ese pajarito, qué belleza. Eso es visualización. Visualizar es tener en la mente... Hay una mujer que tú te la imaginas feliz. Tú te la imaginas con ánimo. Tú te la imaginas... Tú te la imaginas... Que va a volar. Que va a ser libre. Que va a tener ánimo. Que va a tener energía. ¿Cómo me visualizo? ¿Cuál es esa visualización de esa mujer? Muchacha, miren, qué belleza. ¿Cómo les parece? Mira el dibujo que hice tan lindo. Ana, ¿cómo te parece? Visualización es mi vida para ser una mujer del futuro que hay en mí. Exactamente. Sí, se ve muy bien su interior. Exactamente. Es que yo estoy aprendiendo a visualizarme como una mujer feliz. Yo estoy aprendiendo a visualizarme como una mujer saludable. Yo estoy aprendiendo a visualizarme como una mujer tan serena, tan serena, tan serena, tan calmada, tan calmada, tan calmada. Yo quiero aprender a visualizarme. Visualizar a la mujer del futuro que hay en mí. Yo creo que hoy aprender el concepto de visualizar, la visualización cuántica, vamos a escribir aquí. La visualización cuántica, la visualización, ay, espérate que es que este me está escribiendo muy maluco. ¿Dónde están los colores que escriben? Bueno, voy a escribir acá. La visualización cuántica, la visualización cuántica, cuántica. La visualización cuántica se realiza mediante un acto de voluntad. de voluntad de conciencia. ¿Sí oyó? ¿Sí le quedó claro? Necesitamos tener conciencia, necesitamos tener voluntad. Mira. La visualización, yo quiero visualizar a la mujer del futuro que hay en mí. Cada una de nosotras tiene una mujer dentro de sí que puede llegar a ser lo que ella se imagina en su mente. Entonces, la visualización cuántica se realiza se realiza mediante un acto de voluntad. Muchachas, es mediante un acto. Es una acción. Mediante un acto de voluntad. Usted tiene que tomar acción. Usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que tener determinación, es una acción. Y entonces, ¿qué necesito para yo hacerlo? Pues, repítase hoy todo el día esa frase que le acabé de colocar ahí que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien me puede decir cómo entrar al in, por favor? Blanca 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 aquí está el link. Esperen un momentico que Blanca está pidiendo el link y ella quiere entrar. Vamos a ver que Blanca le voy a pasar el link. Por favor, pasen a la sala. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Entonces, la visualización cuántica se realiza mediante un acto de voluntad. María Imelda, ¿y cómo lo hago? Tienes que poner tu voluntad. María Imelda, no me puedo parar. Entonces, repite conmigo. Repite conmigo. Repite conmigo. ¿Qué voy a repetir? Repite conmigo. Esta frase para mí es todo. Todo. Lo puedo. Este ya no sirve, este todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo. Repítalo y escríbalo. Todo lo puedo. en Cristo que me fortalece y ponga fortalece así bien grande que no se le vaya a olvidar. Vamos a ponerlo grande, 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 grande. Gracias. Y eso, póngale que está en Filipenses 4.13. 4.13. Ok. Entonces, resumo la clase de hoy de la escuela cuántica mía. Ay, me gusta cómo me quedo, me gusta cómo me quedo. Vamos a compartir. Muchachas, ayúdenme a compartir ese video, por favor. Acuérdense que esto le va a servir a muchas mujeres que están en estado de depresión, de angustia, de represión, de odio, de rabia, porque les puede dar una esperanza de vida. Entonces, podemos hacer un cambio, de verdad, que sí podemos hacer un cambio. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer Marimel? ¿Qué es lo que usted va a hacer hoy? Ah, porque quiero hacer un video de un minuto. Ok. Voy a resumir. ¿Qué aprendí yo hoy? Escríbeme qué aprendiste hoy. Yo te voy a decir lo que yo aprendí en un minuto. Muchachas, ¿qué les parece que nosotros aprendamos a decir en un minuto lo que aprendimos cada una? Y lo escriban. Qué rico. Eso sería maravilloso. Sería maravilloso que nosotros aprendiéramos a decir en un minuto lo que aprendimos. Voy a intentar hacerlo en este momento. Listo. Cambia tu percepción. Ok. Día 36 del reto de 45 días. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Utilizando la herramienta para visualizar a la mujer del futuro que hay en ti. ¿Qué es visualizar? Visualizar es imaginarte un pajarito y poderlo, verlo volar en tu imaginación. Visualización cuántica se realiza mediante un acto de voluntad. Es una acción y es un acto de conciencia. Y si ves que es muy difícil, entonces di durante el día, repítete, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 413. Sígueme en las redes sociales y entra a mi taller. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Dale like a la página. Muchachas, ¿cómo me quedó? Me quedó perfecto, mi amor. Día 36. Perfecto. Ve, voy a seguir haciendo este video diario por un minuto. Me gustó. Me gustó. Y aquí, 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 aquí. Pegar. Listo. Copiado, recibido y entregado. Listo. Listo, Cindy. Haremos oración por tu padre. Bueno, pongamos en las manos de Dios al papá de Cindy para que salga bien de su operación. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre del Espíritu Santo, ponemos al señor Marcos Gil, que es el papá de Cindy, está hospitalizado por enfermedades del corazón, para que Dios le dé tranquilidad a su corazón y le ponga la fe que se requiere. Porque el corazón está palpitando muy fuerte porque el corazón hasta que se muere del desconsuelo y necesita consuelo, consuelo de Dios. Y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Si me voy a levantar, voy a tener un acto de voluntad, voy a tener un acto de voluntad con conciencia. Me voy a imaginar, yo tengo que poner esa voluntad. Tengo mucho desánimo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense que se reprograma con la palabra, con poder. Y usted la expresa, no, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo lo voy a hacer. Es que yo lo puedo hacer. Es que yo puedo. Yo tengo dominio propio. Y yo me voy a parar. Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así se pare, así mire, vea. Ay, me duelen los pies. Ay. Porque como lleva tantos días tirada en la cama, a usted le duele hasta la nalga, mi amor. A usted le duele todo. Porque hasta está caminando así. Ay, todo lo puedo, todo lo puedo. Enderezcase. Párese. Vaya, párese. Coja el agua. Y tome agua. Y váyase a caminar aunque sea a la esquina. No importa. No importa. Camine aunque sea a diez minutos. Y mañana vuelve y se para. Y vuelve y llega a la casa y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo puedo pararme. Porque yo tengo voluntad. Porque en mí hay una mujer del futuro que es sana y declaro la sanidad en nombre de Cristo. Y yo lo voy a hacer porque yo lo sé que lo puedo hacer. Y voy a utilizar la visualización cuántica. Yo me imagino. Y si usted tiene el poder de imaginarse a esa mujer, usted puede estar ahí en la cama y pensar, voy a ir a tomar agua. Empiece con cositas pequeñas. Empiece con cositas pequeñas. No, voy a empezar a visualizar tomar agua. Me voy a imaginar tomando agua. Y entonces usted se para de la cama, se sirve el agua porque son actos de voluntad. Es una decisión pararse. Es que nosotros tenemos que tomar acción. Son conductas. Son acciones, actitudes que tenemos que tomar. Si usted ya se tomó el vaso con agua, ya usted hizo un primer acto de voluntad hoy. Tome mucha agua. Tome mucha agua para que usted regenere sus células. Porque sus células están intoxicadas de cortisol. Están a niveles altos, altos de cortisol. Y niveles bajos, bajos de serotonina. Que su cuerpo no es capaz ni de pararse. Pero usted le va a poner voluntad. Usted va a ser capaz de decir, ¿sabe qué? Me voy a tomar mi vasito con agüita. Voy a hacer unos ejercicios de respiración. Voy a poner los pies en la tierra. Sin zapatos. Voy a sentir los pies en la tierra. Porque yo vine a esta tierra a transformar. A hacer una metamorfosis de esta depresión que tengo en este momento. Y esto va para todas las que están deprimidas. Mujeres, yo sé de depresión. Yo lo sé. Yo sé. Yo conozco esa enfermedad. Yo conozco ese espíritu. Porque es un espíritu de depresión que quiere llevarte a la muerte. Que quiere tirarte. Que quiere acostarte. Que quiere desbaratarte. Pero ¿sabe qué? Usted ya le entregó la batalla espiritual a Dios. Y le dijo, ¿sabe qué Dios? Vea. Tenga, le entrego. Entregue. Entréguesela. Entrégueme esa depresión. Dígala, ¿sabe qué Dios? Yo le entrego esta depresión. Esto es una batalla que no soy capaz con ella. Yo solo por hoy voy a poner mis pies en la tierra. Voy a tomar agua y voy a caminar. Dos, tres pasitos. Y voy a salir a tomar sol. Dos o tres pasitos. ¿Y sabía quién le estoy hablando, mujeres? A mi madre. Le estoy hablando a mi madre. Y a mí como hija me dolió en el alma. Esa enfermedad. Me dolió. Pero yo no sabía que me iba a doler tanto. Y por eso hoy le estoy hablando a las mujeres depresivas. Ah, pero Maribel, ¿usted no se consigue? No, mujeres depresivas. Sí, mi amor. Es que esa es mi misión. Mi mamá murió de depresión. Y hubiera, pero como el hubiera no existe, en ese entonces yo no entendía por qué mi madre moría de depresión. No lo entendí. Se la llevó la depresión. Porque cuando usted está en depresión, se le bajan las defensas, le da enfermedad, le dio cáncer y no fue capaz de pararse de la cama por la depresión. Porque la operaron y le sacaron el tumor cancerino que tenía en el estómago. Pero la depresión no la dejó para. Se murió de depresión. Y se murió flaca, 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 como una calavera. Y eso genera dolor en las células. Y esa imagen que yo tengo de ella, yo digo, no, Dios mío, pero, pero sí, pero cómo yo voy a, no, 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 yo necesito ayudarte. Yo necesito, si usted sabe que yo la estoy acompañando, venga, párese de ahí. Ojalá yo pudiera estar con vos ahí y decirte, venga, levántese, párese. Vamos a caminar. Vamos a tomar sol. Venga, vamos. Porque es lo mismo que yo haría por mi madre. Porque es la misma esperanza que yo te quiero inyectar a ti en tu corazón. Porque la depresión es desesperanza. La depresión es desánimo. Perdiste el ánimo para vivir. Y por eso yo me pegué de la mujer del futuro. Y yo dije, no, 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 esperate un momentico que la mujer del futuro tiene que salir. Es decir, en mí hay una mujer con energía, con ánimo, con ganas, con fuerza. Una mujer que ama la vida, que ama a Dios sobre todas las cosas y me tengo que parar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pongo los pies en la tierra y tomo agua y respiro profundo. ¿Es simple? No, no es simple. No es simple. Yo sé. Es que no me gusta el agua. Es que me dan ganas de vomitar. Pues tome agua y vomite. Sí, pero eso me pone más debilitada. No, porque usted está limpiando su sangre. Usted la está limpiando. Usted está haciendo una metamorfosis. Es que duele dejar de ser gusano. Duele porque se le quita toda la piel. Toda, toda, toda. Usted no ha visto la transformación de una mariposa. Se le quita la piel. Toda se cae. Y a veces quedan inmóviles por unos días. Por un día. No sé cuántos días se demora. Tengo que estudiar. Tengo que aprender. Porque se queda en metamorfosis. Se queda así. El gusanito anda y anda, anda, anda pegadito. Luego se vuelve una pupa. Y esa pupa es una crisálida. Y esa crisálida se demora un tiempito. Para tomar fuerzas. Porque después tiene que romper con fuerza. Y nadie le puede ayudar. Ni con un bisturí para que sus alas salgan. ¿Sabe por qué? Porque daña el proceso de la mariposa. Y sus alas se quiebran. Entonces yo no te puedo ayudar. Yo solamente te puedo acompañar. Y decirte, hágale. ¡Puede, mija! ¡Puede que usted es capaz! Hágale que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Hágale que usted puede. Y yo aquí le doy así. ¡Eso! ¡Suba! ¡Suba! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Parece! Yo lo único que tengo que hacer. Y entonces Luisa dice, sí. Hágale, hágale, hágale. Eso, eso, eso. Y entonces luego Anadelia dice, hágale, hágale, hágale. En ese proceso estoy. Anda, usted puede, parate, hágale. Todo lo puede en Cristo que la fortalece. Hágale. Es acompañarte solamente porque no te puedo ayudar a romperte. Para que rompas porque todo es en los tiempos de Dios. Y porque la naturaleza es tan hermosa, tan divina, que hay unos tiempos sagrados. Y Dios es perfecto. La perfección de Dios es grande. Y a lo mejor mi madre se murió de depresión para que yo viviera el dolor de ver a una madre en depresión. Y para que yo viera el dolor de la muerte. Y para que yo despertara y dijera, María Imelda, despierte. Que si usted no despierta y no tiene voluntad de conciencia, próxima muerta de depresión es usted. La pregunta es, ¿yo quiero? No, no, yo no quiero. Yo me quiero morir, pero de felicidad, mi amor. Quiero durar 100 años. O sea que tengo apenas 50, apenas estoy empezando a vivir, bebé. Quiero rejuvenecer mis células. Quiero aceptar mi edad tal cual, 53. Y el año entrante 54. Y duro, y ya no cumplo años, cumplo décadas. Mis próximos 50, mis próximos 60, mis próximos 70, mis próximos 80, mis próximos 90, mis próximos 100. Y si me morí hoy, está bien, acepto que me morí hoy. Pero si yo visualizo a la mujer del futuro de 100 años, le estoy dando vida a una mujer. Porque la de 100 años necesita que yo tenga vida. Porque mi mamá no alcanzó a llegar a los 100, se murió a los 80. Entonces, ¿por qué? Porque ella no visualizó a la mujer del futuro. Porque ella se le tapó el área cognitiva del cerebro. Porque ella se le tapó eso. Y entonces vamos a trabajar la visualización cuántica en las próximas semanas. Este es el taller de hoy. Gracias por escribir. En ese proceso estoy. Usted puede, Anadelia Sotomayor García. Levántate, Lázaro. Así decía Jesús. Él decía, levántate, Lázaro. Él no decía, ¿qué decía? Ya ha costado, Lázaro. Él ordena, acción, levántate, camina, toma agua, respira profundo, pon los pies en la tierra y contáctate con Dios. Y contáctate y dis, y elige amar a Dios sobre todas las cosas. Y vas a empezar a generar bioquímicos en el cerebro. Esto es una unión de muchas cosas, muchachas, pero con que en un día solo aprendamos un concepto y lo repitamos y lo repitamos hasta que no lo aprendamos. Yo le aseguro que usted se va a parar. Y Dios obra milagros. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo único que nosotros tenemos que poner es decir, ¿sabe qué? Me rindo, la divinidad está conmigo, no lucho más, me entrego a ti, Señor, y dime cómo te amo más. Porque yo sola no puedo. He luchado con esta enfermedad y no puedo. Entonces, que sea tu obra, Señor, y entréguesela, entréguesela, désela, 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 désela. Y usted solamente se queda, solamente elijo amarte hoy, Señor, para la eternidad. Punto. Ay, tan bonito, tan bonito eso, ¿cierto? Bueno, me hubiera gustado haberse lo dicho a mi madre, pero no se lo estoy diciendo a mi madre, porque mi madre ya se murió. Pero te lo estoy diciendo a ti que estás viva. Te lo estoy diciendo a ti que estás viva. Y que tienes todavía una oportunidad para pararte de ese infierno en que estás viviendo. Porque ya mi madre pagó la cuota para salvar mi alma. Porque ella ya pagó la cuota. Porque a veces hay que derramar sangre en la familia para limpiar tanta basura que hay en esos árboles y tanta información que hay de maldad. Y esa es la única manera. Como Cristo murió por nosotros, de igual manera mi madre donó su sangre por mí. Entonces, esto es un proceso, esto es algo que tenemos que empezar a trabajar. Y hoy me voy con esta imagen que me gustó. ¿Cómo les pareció esa imagen tan linda? Tómenle una foto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Muchachas, I love you so much. Me voy pa' piscina. ¡Chao! ¡Epa, la playa! ¡Chao! Me dio un gran aprendizaje. ¡Perfecto! Sí, es conciencia de voluntad y en el amor de Cristo que me fortalece. Sí, es en ese proceso estoy. Ana, Ana, Deía Sotomayor, te vas a dar cuenta y nos vas a dar un testimonio de fe. De que Dios existe, que cambiaste tu percepción y que Dios hizo milagros en tu vida. Pero solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú lo puedes hacer. Yo lo único que estoy haciendo aquí es, ra, 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 tú puedes levantarte. I love you so much. ¡Chao! ¡Me voy pa' la playa! El de hoy me gustó. ¡Ay, qué hermosura! Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias. Bendición. Igualmente. I love you. ¡Chao! ¿Quieres finalizar este video? Elige si quieres guardarlo o eliminarlo. Como así. Espera que a ver, pues que no entiendo. Finalizar video en vivo. Finalizar.